¡Ay, qué lindo el bebé! ¡Cuánto amor! ¡Sacó Bianca! ¡Sacó Bianca! ¡Sí, Bianca! ¿Lo querés el bebé? ¡Sacó Bianca! ¡Sí, sacó Bianca! A ver, qué suave que es el bebé ¡Ay, qué suave! ¡Tiene dedos! ¿Tiene dedos? ¡Ay! ¿Lo querés mucho el bebé? ¡Ay! ¿Cómo lo querés el bebé? A ver ¡No, que no llores! ¡Dale un besito! A ver ¡Ay, está! ¡Ay, cuánto amor! ¡Ay! Este puso el bebé Este puso la sal Este lo cocinó Este lo sacó la cabrita ¡No toca la boca! ¿Por el huevo? ¡Qué suave que es el bebé! ¿Eh? ¿Lo querés? ¿Hasta dónde lo querés? ¡Hasta el cielo! ¡Hasta el cielo! ¡Guau! ¡Cuánto! Hola, bebé Hola, bebé Hola, bebé Hola, bebé ¡Hola! ¡Hola! Una foto de los dos ahora, mami Vas acá, ¿sí? ¡Uy! ¡Cómo bosteza el bebé! ¡Abrí puerta! Abrí puerta Abrí puerta Abrí la boca Está bostezando ¡Petano! ¡Ay! ¡Salud! ¡Salud! ¡Au! ¿Cómo se llama el bebé? Liam Liam ¿Y vos cómo te llamás? ¡Lanta! ¿Y yo cómo me llamo? ¡Papi! Sí, pero ¿cómo me llamo? ¡Nancy! Ella es Nancy ¿Yo quién soy? ¡Papi! Sí, pero ¿cómo se llama papi? ¡Pserio! ¡Serio! ¡Nancy! ¿Y la abuela cómo se llama? ¡Clarar! ¿Y Ari cómo se llama? ¡Araxi! ¡Araxi! ¿Y el abuelo? ¿El abuelo cómo se llama? ¡Puche! ¡Bigote! No, Puche, hijo No, bigote Decí bigote ¡Puche! ¿Y Puche dónde está? No está Puche ¿Y quién te da chupetín? Tía ¿Qué tía? ¡Chupetín de tía! ¿Tía te da chupetín? ¿Cómo se llama la tía? ¿Eh? ¡La tía! ¡La tía! ¡Ah! ¡Papi! ¡Petealo! ¿La tía Ceci? ¿Te da chupetín y alfajor? ¿Sí? Bueno, decíle chau a todos acá, mami ¡Chau! ¡Bye! ¡Tira besos! ¡Tira besos acá en la foto! ¡Ay! ¡Cuántos besos! ¡Un beso! ¡Oh! ¡Bocota linda! ¡Bye! ¿Otra más? ¡Otra más! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Yaká, yaká, yaká! ¡Aaah! ¡Bye!